Continuando acá adentro del barco, quería hacer una toma acá de la vista del viejo San Juan, ya adentro, arriba del barco. Se pueden dar cuenta que el día está cooperando, está soleado. Está muy bonito el barco por dentro. Ahí pueden apreciar los mastiles, todas las sogas, todo lo que implica la parte del barco, mucha gente visitando. Aquí tienen una vista a 360 grados, la parte al frente de la proa y todos los demás procedimientos del barco, la visita y la vista del viejo San Juan que está espectacular. Espero que lo estén disfrutando también. ¡Gracias!